E.M.I.N.E., toma esa otra parte. Sí, estírala. Estírala. Con cuidado. Está bien. Me alegra que la señora Junkara haya aceptado quedarse aquí. ¿Y qué más podía hacer, eh? La mansión está vacía. ¿Por qué iban a mudarse a otro lugar? Me alegró que así sea. ¿Qué tal si hubiera sido la otra, Anasire? Ni lo digas, E.M.I.N.E. Te diré una cosa. La señora Junkara es mucho mejor que ella. Sí, tienes razón. Señor Fekeli, se lo advertí. Ah, ya entiendo. No funcionan las tijeras. Aquí tienes. Supongo que ahora sí cortarán. Gracias, señor. Pero no hablaba de eso. ¿De qué hablas entonces? Ese día que vino a mi barbería. ¿Sí? Tuve el presentimiento de que pronto sería un novio. Si pudiste verlo, Tahir, debes tener un corazón puro. Escuche, no dije nada. Usted lo dijo. Si usted lo dice, debe ser cierto. Debe ser, debe ser, Tahir, debe ser. Señor, la habitación está lista. Está bien, Nasire. En cuanto Tahir termine de arreglarme la barba, iré enseguida. Lo estoy haciendo con mucho cuidado. El gran señor Fekeli tiene que lucir muy bien. Entonces debes hacerlo con cuidado. Esta barba que ves aquí tiene que ver con este corazón. Estoy en paz, así que debes tener cuidado. Ten cuidado, Tahir. Estoy bromeando. Anda, vamos, continúa. Después de estar en esa gran mansión, mira en dónde estoy. Y yo que pensé que tendría servidumbre, pero no. Muk-Yan es bastante tonta como su madre. Querida. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué preparaste el desayuno, tía? No es nada, no importa. Tía, ven aquí, siéntate. Anda. Aún no te has recuperado. Querida, solo es un desayuno, no importa. ¿Vas a prepararlo tú, Muk-Yan? ¿Qué tiene de malo que lo prepare? Cariño, no debes pensar así. Esta es una casa grande. El desayuno es lo de menos. Tienes que contratar a alguien. Estás embarazada, así que también debes disfrutar de tu embarazo. ¿Eso te parece correcto? Buenos días. Buenos días. Buenos días, amor. Siéntate. Buenos días, amor. Señora Beise. Dime. Cuando Muk-Yan lo decida, tendremos ayudantes en esta casa. Debes saberlo. Bien, lo entiendo. No te preocupes. Pero esta chica no dirá una palabra aunque vaya cargando más de lo que puede soportar. Así ha sido desde que era una niña. A decir verdad, tú eres quien debería haber pensado en eso. Voy a traer el té. No, yo lo hago. Y lo haga, ¿qué tiene? Ah, por cierto, hoy van a casarse. Les deseo que sean felices. Sí, por supuesto. El mío, ligero, por favor, Yilmaz. En realidad, tu tía tiene razón, Muk-Yan. Será mejor que alguien te ayude. Pregúntele a Merkant si conoce a alguien de confianza. Ajá. Lo haré. ¿Ya viste cómo? Te lo agradezco mucho, Yilmaz. Ni lo mencioné. Es un placer. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.